Bueno, buenas tardes. El propósito de esta reunión es suscribir un convenio con ADEON, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales del Interés de Tacuarembó, que viene trabajando desde hace bastante tiempo, desde el año 2018, con el Instituto Cuesta Duarte, tendiente o buscando generar procedimientos, protocolos, para manejar las situaciones que son humanas, propias de nuestra sociedad, como son los problemas del alcoholismo y de la droga. Y en este caso, en cuanto afecte especialmente a funcionarios municipales. Creemos que es un paso importante en el cual la Intendencia también presta su apoyo y se compromete a través de este convenio a los efectos precisamente de contribuir a un tema que obviamente a todos nos importa, que es la salud de nuestros trabajadores municipales, de nuestros funcionarios, y trabajar no solamente en lo que tiene que ver con el tratamiento de los males o de las afecciones, sino además la prevención en esta materia, que creemos que a través de la institución y de la asistencia del Instituto Cuesta Duarte, podemos en ese sentido avanzar y podemos crear mejores condiciones y posibilidades para funcionarios municipales que se vean afectados por este tipo de problemas. De manera que para nosotros, para la Intendencia, es un gusto, es una satisfacción y lo hacemos con mucho gusto, con la mejor buena voluntad para acompañar a AVEON en esta conquista y al mismo tiempo ponernos a trabajar en pro de esos objetivos que están, sobre los cuales vienen programando, trabajando desde hace ya bastante tiempo. Primeramente, digo, por estar acá acompañándonos en este momento, digo, que es muy importante para el gremio, digo, es una conquista que hace mucho tiempo que se viene trabajando, digo, también agradecer a los compañeros frigoríficos y esos que están compartiendo este momento, agradecer a la Intendencia, digo, también al Instituto Cuesta Duarte, del PICNT, digo, que ha sido quien nos ha dado una mano en todo esto hace mucho tiempo, agradecer a Carlos Pachón, digo, que es el coordinador de esta zona, y bueno, y de por sí a Cecilia, que está con nosotros ahora, y me gustaría que ellas también explicaron el convenio, digo, y tuvieran unas palabras. Cuando muchas veces las relaciones laborales son noticias por dificultades, este convenio es noticias porque hay una preocupación muy importante, tanto de la administración como de la dirección de los trabajadores, por la salud general de los trabajadores, por cómo impacta la calidad de vida, un problema que hoy está presente en todos lados. Creo que hay un equipo muy importante comprometido dentro de la Intendencia, este trabajo que hemos impulsado con los compañeros desde el Puesto Duarte, cuenta además desde el punto de vista de lo que sean las acciones técnicas con el apoyo de la Universidad de la República.